Hola chicos como estan? Espero que estais muy bien en el canal de Facebook Tierra Gamer Pues en el día de hoy pues este es mi ultimo vlog porque mañana, mañana, mañana voy a hacer un vlog Voy a hacer un vlog, voy a hacer un gameplay, ya les dije que los jueves, viernes y sábados hago gameplays Así que bueno chicos, pendiente que voy a subir un gameplay de Minecraft Pon que D-Shock en el iPad, en la tablet, en el Android, a ver si se puede grabar y si no pues se puede grabar Pues grabo una de Jump Trilash y pues bueno Pues en el día de hoy, como ustedes muchas personas, que hay un niño que se copia de Fernan Flo Y pues se llama Fernan Juega Pues únicamente voy a dar mal comentario, le comentaron muy mal a ese pobre niño No sabes que se están metiendo y pues eso los voy a decir en las palabras Únicamente no de esas de más palabras, sino también tuve mi primer BIF Gamer Ahorita estoy con el BIF entre Jorge XV y Isaac Gamer Únicamente Jorge XV le mandé este recado y le di una fucking lección Que yo le dije, yo le dije así Tú no sirves para nada, Jorge XV, eres basura, eres hijo de puta, no sirves nada Eres trash, eres trash, you fucking trash Y así es Y pues bueno chicos, no sé si él me contestó o no, porque yo creo que ya cerró su canal Él no sube para nada, o sea, él no sube para nada Solo tiene su canal ahí y tendiendo a lo pendejo ¿Sabes cuántos suscriptores tiene? Tiene más de tres Menos Y por eso están enojados Eso fue mi nuevo hater Es un hater muy pendejo Que no puede hacer algo a ese Yo le dije a Fernan Juega Que no le haga caso a los haters Porque pronto cuando sube el video O cuando haga otro canal nuevo Él se va a hacer famoso Y yo le voy a traer la fama Y pues bueno Vamos con Isaac Gamer Isaac Gamer es el más odioso de los videos de YouTube Él mismo se está pendejeando Que yo respondí muy bien ayer en la noche Que él es un pendejo que no hace nada Y pues bueno, lo voy a matar a esa foto Esa foto de YouTube que le comenté a Isaac Gamer Esa es la foto que comenté yo Diciéndole Que él no sirve para nada A mí que me chingue Pero él no sirve para nada Es únicamente es un fucking fucking vergüenza O sea No tiene nada de malo Que estar en Oh sí que no Este es un video Que debes hacer Y que no debes hacer O sea A mí me Cuando veo los comentarios Mal comentarios A mí me enojan A mí me molestan A mí me Me enoja O sea Un coraje Que no debo O sea Un coraje que no debo Al mi stream Que los comentarios De los haters Sigan O sea What the fuck Y diciendo ahí que Pues nada Él no sé No me respondió nada No sé si yo me he suscrito A mi canal Pero si sos suscrito A mi Tu canal Te lo digo para ti Isaac Gamer Te voy a dar dislikes Dislikes Porque tú Eres el peor Youtuber El peor De todos los Y para Jorge15 También Que es un pésimo Es un pésimo Un pésimo Un pésimo Un pésimo Que siempre ha tenido Mucho Mucho Ni siquiera sube videos Nada Su canal no sirve Trash Y pues bueno Antes Pues yo grabaría Este me despido Y pues Bueno chicos Pendiente Porque mañana Jueves De geometrías Así que Bueno yo diría Voy a hacer El video Antes que coma Y antes De hacer mi tarea Ahorita tengo Tarea de matemáticas Y pues Es de álgebra Y a ver si lo puedo Trinar En la clase Así que bueno chicos Espero que te haya gustado El video Denle like Suscríbete a mi canal Y pues Lo voy a dejar En mis redes sociales En el facebook Instagram Y snatchup Ahí me pueden seguir Ahí me pueden O sea Lávarme fotos O algo así No tan sexy Pero bueno chicos Espero que te haya gustado El video No olvides suscribirte a mi canal Y comparte Comenta Si ves un chavo Dile Hey tengo un amigo Llamado FacebaltierraGamer Dile que se suscriba Y que le de like Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Chao Y antes de des Mira que me quite la gorra Así mira mi pelo Nomás Porque no quiero Y bueno chicos Si quieren escuchar La música De True El famoso True Will True Will Lo voy a dejar en el link En la descripción De su signplow Para que ustedes Lo vean Y lo escuchen Porque True Will Es una buena Buena persona Buena onda El rapper El rapper De todo Todo Sandy Spring Y toda Latinoamérica Solo para True Will Me gustan tus canciones I like the sun bro Te haré famoso Pero lo voy a dejar en el link En la descripción De Cyclone Para que ustedes Vayan a escuchar La música De True Will Así que bueno Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!